La verdad es que normalmente me toca bailar con la más fea y esta vez no va a ser distinto, ¿no? O sea, después de escuchar a Fernando, pues nada, vamos a tomar una horchata con fartons, porque nosotros tenemos los valores, los valores en grande, y ya está, ¿de qué se va a decir? Pues qué valores, pues los nuestros, los occidentales, chimpún, y ya está. Sin embargo, sobre todo últimamente, en medios de comunicación y desde las instituciones políticas y no políticas, cada vez se oye más lo de la decadencia de Occidente, tenemos, las instituciones tienen que recuperar los valores occidentales, ¿no? Y para mí la verdad es que es un poco como poner a los bueyes detrás del carro, porque es como sugerir que las instituciones tienen que agarrar esos valores y aplicarlos o ponerlos en práctica o infundirlos o algo así, derramarlos graciosamente sobre la población. Y lo cierto es que los valores proceden de los individuos. Y la civilización occidental de la que estaba hablando Fernando es una civilización que se ha edificado acción individual tras acción individual, porque la cultura procede de los individuos y no al revés, es decir, es el resultado de la interacción de los individuos en una sociedad a lo largo del tiempo. Y las instituciones no son más que cristalizaciones de los hábitos que durante un tiempo, hábitos que son conductas eficientes que vamos desarrollando y que se van, eso, cristalizando a lo largo del tiempo, pues, yo recuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el que he conocido. Durante mucho tiempo en el Metro de Madrid no había ningún cartel que indicara los lentos por dónde teníamos que ir y los rápidos por dónde tienen que ir. Todo el mundo, los lentos, nos poníamos a la derecha tranquilamente y los rápidos iban subiendo las escaleras mecánicas, ahorrándose el gimnasio, andando, ¿no?, en lugar de quedar separado, como hacíamos los lentos. Un día a alguien se le ocurrió señalizarlo, pero fue después de que hubiera emergido una norma espontánea, social, eficiente, que permitiera que no nos matáramos todos en las escaleras mecánicas del Metro de Madrid. Sí, sino que, pues, unos, los que quisieran estuvieran quietos y los otros, pues, fueran más rapidito por la razón que fuese. A eso me refiero cuando digo que la cultura va detrás de los individuos. Es posterior y es exactamente igual que la civilización. La civilización occidental también. Claro, es muy fácil hablar, como está haciendo Fernando, porque somos occidentales y porque, en general, pues, seguro que todos los que estamos aquí, más o menos, compartimos los valores que ha mencionado Fernando, y yo voy a cuestionar hoy aquí que esos son los únicos valores que hay en Occidente, ¿no?, o que eso es todo lo que hay en Occidente. Yo creo que eso es con lo que nos identificamos de Occidente, pero Occidente es mucho más. Y hay bueno y hay no tan bueno. Hay incluso malo en Occidente, ¿no? Probablemente, si preguntamos a diferentes personas occidentales, incluso españolas, pero voy más allá, si preguntáis a los hijos de mis padres qué es Occidente y cuáles son los valores de Occidente, nosotros somos tres, hermanos. Cada uno de nosotros va a decir cosas distintas, no radicalmente opuestas, o sí, porque somos variaditos, y eso pasa en todas las familias. Imagínate en un país, imagínate comparando diferentes países de diferentes zonas, y no tiene que ver, como decía Fernando, con la proximidad geográfica, porque probablemente, pues, en Chile o en Colombia, de donde es Vanessa, o algunos países comparten determinados valores con determinada parte de la sociedad española y con otra no. Es decir, ahí no somos tan homogéneos como yo creo que ha pintado Fernando. Y a mí me encantaría que todo fuera exactamente como lo ha pintado Fernando. Me encantaría porque es con lo que me identifico. Y me gustaría citar una frase, bueno, es un parrafito chiquitito, dos frases, de José Venegas, que es un argentino emigrado, casi exiliado voluntariamente a Miami, porque estaban los Kirchner en su imperio kirchneriano. Y decía, hablando con él, me decía José Venegas que hay una incompatibilidad entre reivindicar la tradición liberal anglosajona, que refleja o que está reflejada en las pinceladas que ha ofrecido Fernando, como una historia enteramente válida y justificable. Sobre todo, no, hay una incompatibilidad entre reivindicar la tradición liberal anglosajona y a Occidente como un todo, exactamente. Es decir, esto que ha contado Fernando no es todo Occidente, como una historia enteramente válida y justificable. Sobre todo, lo que está dicho para sostener valores extraliberales, que no son exactamente liberales. Y he visto por Facebook y por las redes sociales un cartel, no voy a decir la organización para no darles un minuto de gloria, un cartel con el que seguro que hay muchas personas, amigas mías o no amigas, que coinciden y que comparten. Y era el Atlas estaba soportando el mundo, en esa famosa escena del Atlas soportando el mundo, pero el Atlas estaba basado en el cristianismo, el capitalismo y el conservadurismo. Y yo me pregunto si realmente ese Atlas, que para los libertarios no populistas es una imagen que refleja como la idea de la libertad y que está en la Universidad Francisco Marroquín ahí presidiendo y que estaba en la portada del libro de Ayn Rand y todas estas cosas, me cuestiono si realmente esos son los valores que representan el cristianismo, el capitalismo y el conservadurismo, o no necesariamente, que no estoy negando que lo represente, lo que estoy es cuestionando que sean esos los únicos caminos y las únicas vías. A mí lo que me parece es que cuando hablamos de Occidente, por ejemplo, y estaba en todo lo que ha comentado Fernando, se nos viene a la cabeza un montón de cosas únicas de las que nos sentimos muy orgullosos y con mucha razón, como por ejemplo, él ha mencionado el derecho, la filosofía y los valores cristianos en ideal, los valores ideales del cristianismo. Tengo que decirte, Fernando, que hay filósofos y científicos, médicos, astrónomos árabes, no solamente en Occidente, sino también árabes, y de hecho eran algunos de ellos españoles y todo. Pero en general cuando pensamos en Occidente pensamos en el mercado competitivo, pensamos en la ciencia, en la propiedad privada, en la ley fundamental, y es verdad que eso es algo privativo nuestro, la medicina moderna, aunque como estaba comentando, había médicos musulmanes muy buenos, incluso españoles, una ética del trabajo muy particular. Y cuando lees acerca de estos valores o cuando reflexionas acerca de estos valores, yo creo que hay que tener en cuenta que no son valores estáticos, que llueven del cielo o que una vez que están ahí ya están, o que son como ir a la compra y ticar y decir, ya está, sí, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, porque podemos caer en la idea falsa, desde mi punto de vista, de que podemos ir a un país y aplicar o imponer o lograr que exista filosofía, una ley, etcétera, 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 y ya son occidentales. Y no es así, por una razón, porque nosotros todos estos avances y todos estos aspectos de los que nos sentimos tan orgullosos, los hemos ido adquiriendo paulatinamente, desde los pueblos indoeuropeos hasta hoy en día, como ha contado Fernando y lo que no ha contado Fernando. Lo que no ha contado Fernando es que Europa y Occidente probablemente también se crea a tortas pegándonos entre nosotros. Es así, o sea, en Europa especialmente, en Europa especialmente, desde no solamente la guerra de los cien años, que dura de verdad ciento y pico años, sino incluso dentro de la propia España nos hemos ido haciendo hermanos, delimitando como los hermanos hacen en su habitación, poniendo no entres en mi cuarto sin pedir permiso y estableciendo unos límites de manera violenta. No siempre hemos sido tan maravillosos como nos ha contado Fernando y sí hemos sido explotadores. Pero es que además Occidente, o Europa en este caso, es una tierra invadida. Si pensamos en nuestro país solamente, pues desde los fenicios, griegos, romanos, encantados de ser hispanoromanos además, luego por el norte, los godos, los musulmanes, ocho siglos, más siglos de lo que estuvimos nosotros en Latinoamérica, hay que tenerlo en cuenta. En fin, no podemos decir que somos un algo compacto o que Occidente es algo compacto sin más. Y eso no tiene por qué ser malo, porque somos lo que somos también por lo que hemos agarrado, por lo que hemos absorbido, por lo que hemos aprendido de todos aquellos a los que hemos llegado y de todos aquellos que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, tuvo que Pablo de Tarso decir y, bueno, emprender, eso sí que es una empresa, emprender la divulgación de los valores cristianos, que decimos o dice Fernando y que están en la base de nuestra civilización occidental y es así. También el cristianismo llega a nosotros por una difusión emprendida. No surge entre nosotros, sino que nos llega en una oleada y, de hecho, los apóstoles, como todos sabéis, yo creo, justo después de Semana Santa, donde nos han puesto todas las películas de cómo fue la cosa, todos sabemos que Santiago vino a España, el otro fue a no sé dónde, y fueron haciendo apostolado y, de verdad, ellos sí que hacían sacerdocio, no como yo, que me da vergüenza que digas eso, Fernando. Ellos sí hacían sacerdocio y sí hacían divulgación y sí hacían apostolado y lo lograron. Y, efectivamente, la Iglesia o el cristianismo es una religión que no solamente se difundió, sino que se mantuvo durante muchísimo tiempo y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Pero también, por ejemplo, además de Pablo de Tarso y el cristianismo, has mencionado la filosofía. Pues, ¿quiénes fueron los que rescataron a los filósofos griegos clásicos en España? Los musulmanes. Los musulmanes fueron. Fueron los que rescataron y guardaron las obras de los filósofos y, gracias a un occidental, a Tomás de Aquino, se incorporó todo el pensamiento pagano griego a lo que hoy en día llamamos pensamiento occidental. El ejemplo del cristianismo o el ejemplo de la filosofía griega me parece que representa bastante bien hasta qué punto no somos esa especie de todo compacto y todo bueno. Entre las cosas malas que también son occidentales está el marxismo, está el nazismo, está la Inquisición, está todo lo peor del ser humano porque no somos perfectos, porque somos tan humanos como todos los demás. Y eso también lo tenemos que reconocer. No podemos crearnos la idea ombliguista de que Occidente es lo más y punto. No. También tenemos nuestros fantasmas y tenemos nuestros puntos negros y, en fin, qué decir del daño que está haciendo el marxismo desde 1865, que se publicó el Capital, o 1848, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, hasta nuestros días. Que ahí seguimos y siguen y no solo en Occidente, sino que además se extendió a China, Corea del Norte, en fin, Cuba, Venezuela. ¿Qué responsabilidad esa ideología? Pues también fue nuestra. También fue nuestra. Junto con el libre cambio. Pero otra de las cosas que no estoy de acuerdo contigo. Es verdad que Occidente es la cuna del libre cambio, pero en concreto, Inglaterra. Muchísimos países occidentales éramos unos muertos de miedo y nos daba y nos da miedo la competencia como si fuera el hombre del saco. No es cierto que, ojalá, ojalá, por Dios, que el libre cambio hubiera sido algo que hubiera arraigado. Duró, a lo mejor, 20 años, pues desde 1860 con el Tratado Caudón-Chevalier hasta que subieron los precios del trigo a finales del XIX y luego vino otra vez el miedo. Hemos canalizado en el siglo XX el miedo después de la Segunda Guerra Mundial. En Occidente hemos canalizado el miedo y lo hemos hecho muy bien, muy eficientemente. ¿Cómo? Pues con organizaciones supranacionales. Y ahí tenemos organizaciones que en principio pretendían afianzar el libre mercado, los valores europeos y todo esto y ahora se han pues se han convertido en una especie de Godzilla intervencionista burocrática como la Unión Europea que tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Pero las cosas buenas que tiene la Unión Europea las tendría también si no hubiéramos avanzado y nos hubiéramos quedado por ejemplo con una comunidad económica europea. Entonces, creo que ser un poco reflexivos y darnos cuenta de que al lado de las luces que ha mostrado Fernando que a mí pues la verdad es que da gusto pensar que tenemos ese origen también hay un lado oscuro y realmente mi pregunta y mi última reflexión es ¿qué hemos hecho con ese legado que procede como decía de los pueblos indoeuropeos y que porque no solamente está el Mediterráneo también viene de arriba y que consistía en que efectivamente como muy bien ha señalado Fernando frente a la tiranía de Oriente pues se elegía al primus interparis o sea el primero entre todos nosotros y se elegía al rey o al soberano al mejor de los que estamos aquí y él tenía que responder entre todos los demás que eran iguales no eran súbditos en un escalón inferior eso vino después eso vino después pero en origen esa era la idea elegir al mejor de los ciudadanos o el mejor entre nosotros al que si no respondes como te estamos pidiendo y exigiendo te quitamos de ahí mi conclusión es que es que las instituciones que entendemos perfectamente que tienen un origen evolutivo o sí evolutivo y que van cuajando y cristalizando no podemos dejar de vigilarlas porque no dejan de evolucionar hacia el bien o hacia el mar hacia el mal es decir ese occidente que nos pintaba Fernando también ha desarrollado ramas o ramificaciones muy perjudiciales y contra la libertad por nuestra responsabilidad y ahí es la reflexión que me gustaría hacer se nos ha olvidado se nos ha olvidado que el origen y quienes tienen que defender los valores europeos no europeos occidentales o lo que sean son las personas somos los individuos los que tenemos que defender nuestros valores no podemos entregar las armas como hemos hecho y pretender que las instituciones defiendan valores que deben nacer de cada uno de nosotros esa entrega de las armas es lo que ha permitido que el marxismo se extienda es lo que ha permitido que haya corrupción dentro de instituciones como la iglesia como la universidad tengo que decir públicamente que yo he sido profesora de un máster de la Rey Juan Carlos y lo he hecho pues con mucha honestidad sinceramente sinceramente y lo dejé por sus razones pero ahí lo dejo la corrupción en la universidad la corrupción en los propios colegios es decir si miramos a nuestro alrededor ahora mismo España es el país más corrupto de Europa así que vamos caminito de otros países que no me gustaría mencionar pero donde hay socialismo y corrupción a manos llenas ¿por qué? ¿por qué se corrompen las instituciones? porque no hay ciudadanos vigilantes porque no hay ciudadanos como esos que elegían a ser primos interpares y que le le pedían cuentas de lo que estaba haciendo y le quitaban de en medio cuando no estaba yendo en la dirección adecuada entonces nosotros hemos sido los que hemos ido cediendo y me gustaría que nos diéramos cuenta de hasta qué punto o hacia dónde queremos que vaya estos supuestos valores occidentales que yo creo que no existen como tal existen los valores individuales de las personas de Occidente y tenemos que aprender a estar vigilantes y sobre todo a exigir no solamente a nuestros políticos que están allí en la Moncloa tal no no sino a nuestro alrededor tenemos que ser vigilantes en los valores en nuestro micromundo no solamente a la hora de votar que también sino en nuestro micromundo y hasta aquí bueno bueno es que es que en mi vamos